Estamos en pleno invierno, a unos 2.000 metros de altitud y las condiciones climáticas son adversas, además de que la comida escasea, pero sin embargo hay un animal que ha sabido adaptarse a estas duras condiciones. Estamos hablando de la perdiz nival. La perdiz nival o lagópodo alpino es un ave propia de las tundras de Europa, Islandia o Norteamérica, que llegó a los Pirineos con las últimas glaciaciones hace unos cientos de miles de años. Sin embargo, al fundirse los hielos, la población pirenaica quedó refugiada en las más altas cumbres, quedando aislada de otras cordilleras como las de los Alpes. Vive permanentemente por encima de los últimos bosques de pino negro, en terrenos abiertos, donde se alimenta de algunos matorrales y de los insectos del suelo. Tal vez lo más llamativo de este ave es el cambio de color en su plumaje, pardo en verano y blanco en invierno, y esto es así para camuflarse siempre en el medio donde vive. Actualmente, con el cambio climático, las nieves llegan más tarde y se funden antes, y las perdices siguen blancas en momentos cuando no hay nieve, y esto las vuelve muy vulnerables ante sus depredadores. Sus depredadores naturales son las águilas reales, los armiños o los zorros, pero no solo tienen que enfrentarse a ellos, sino que la cada vez más masificación en la montaña puede causarles estrés e incluso puede forzarlas a abandonar sus pollos. Es nuestra responsabilidad evitar el declive de esta especie, joya de los Pirineos, que nos recuerda el pasado glacial que originó la cordillera. Sigue siendo a día de hoy uno de los máximos símbolos de la alta montaña pirenaica, que no nos conformemos con verla solo en peluche. ¡Gracias!